Todo preparado, arranca el juego. La primera pelota va a ser para... Ciclista de Junín en su momento también. Mire usted. Ahí va, pelota Mariani, primer intento de dos, balón al aire, arriba, sí señor, doble, doble. Tres, desde dos y desde la línea de libres. La mueve, ahí está, ahí va el triple, sí señor, apareció el ruso, triple, triple, para Olímpico. Para la pelota, para el base. Nuevamente para Cangelosi, que vaga de dos, sí señor, adentro el capitán, doble, doble para Argentina. Arriba, es de costa, ahí va, Cangelosi. Con la experiencia y con el tablero, la experiencia. Ahí va, Tintorelli, ante costa, se pone de espalda. Va, va, va Tinto, tiro incómodo, pero sí, se da de los santos, va Zárate, esta vez la perdió. Y Karelumann, que la velocidad, que la va a volcar, y va a volar, y huele, y huele, y sí señor. Tremenda volcada. Voladita, no puede ser, lo pelean todos. Y la gana Mariani, que le encanta correr, ya lo dejó solo a costa, le devuelve Mariani, toma, pase de faja, toma Mariani. Ah, no, que esto es lindo, eh. Esto fue para Gaskin, buena pelota para Cale, se levanta, perfecta asistencia, buen movimiento, Baglen, le quiere jugar a costa, Baglen, ahí va, se pone de espalda, casi caminaba, doble, doble, arriba para de los santos, cortina de Flit, se va para adentro, dejaron solo Flit, va a probar para tres, sí señor, es la jugada preparada, medina de Flit, va para adentro, de los santos, de los santos, la acomoda, la saca solo, la amague Karen, va a atacar el aro, ¡ay, Dios mío, por favor! Panorama, sacó para, ahí está, Gaskin, solito, muy fácil, doble, pelota larga para Mariani, le van a jugar a Ken, que está muy cerca del canasto, ahí está, incomodísimo, Ken, suspenso, y vale el doble. Y la cortina, va Gaskin, solito de los santos, balón al aire, sí señor, adentro, triple, triple, dice Cangelosis, ¿qué hacemos? Organicemos algo, Mariani que hizo un excelente movimiento, pulazo, ¿no? Les digo, tremendo doble de Mariani, le cortó el brazo, Karen Guzmán en el aire. Llega a la zona pintada, la descarga para Allende, nuevamente para Tinto, 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 va, solito, Tinto, golazo de Tinto, bueno, festival, descontar, antes que termine, qué buen movimiento de Cangelosi, le pegó un manotazo, Cangelosi a Karen Guzmán, Cangelosi, amaga, la descarga solo, va Burgos, amaga, va Burgos para tres, triple, 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 ya cuando el titular de Olímpico en cancha, Gaskin de nuevo, busca a Karen Guzmán, que quiere ir para adentro, lo dejan a Flit, para Gaskin, ahora sí se planta tres, Gaskin, sí, Gaskin triple, triple, que quiere darle velocidad, quiere definir el partido olímpico, mirá, tomá vos, Tinto, 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 Tinto doble. Quiere recibir bien gallego, pero bien marcado por Gómez, Bacar, el que me parece que está armando el tiro, sí, lo armó, claro, mirá. Espectáculo, la traguera. Claro, y ese es el plus. ¡Ah! Y ahora, casi lo rompe, es Tintorelli. De los Santos para adentro, descarga bien la pelota, Karel que está a pie firme, que está en la noche intratable. Olímpico ya le tiene Gaskin, presionado por Uranga, ahí va Uranga, lo presiona, ahí va, ahí está Gaskin para tres, y bueno, marca registrada. Ahí va el segundo, tiró a Yard, le digo que tiró a Yard, mirá, lo tiró a Yard, convierte el doble, final del partido, ganó Olímpico, por once, por once, noventa y dos, Olímpico, ochenta y uno, argentino de Junín, y siempre, ¡Suscríbete!